Estamos acá en otra entrevista sobre la Expo Deportes 2022 de Comodoro Rivadavia con Renzo y Mateo, quienes practican laser y optimis en la escuela de vela de Club Comandante Espora. Muchas gracias por acceder a la entrevista. Bueno, quería que me cuenten un poco sobre el deporte, de qué se trata. Bueno, el deporte que nosotros hacemos, como bien dijiste, es laser. Hay distintas categorías para distintas personas, distintos pesos, distintas habilidades. La que nosotros hacemos es laser radial, que sería la categoría intermedio. La categoría que le sigue es laser estándar, que es una más olímpica. Y la primera por la que se suele empezar es laser 4.7, que no es olímpica, pero es por donde se empieza. Es un tipo de vela que es más chiquito y es para cuando empezás, cuando solés estar empezando a aprender lo que es el deporte de la movida, comenzás por esa categoría. Quería que me cuenten con qué se encuentran las personas cuando llegan al stand. ¿Qué le hablan? ¿De qué le cuentan? Cuando la gente llega a nuestro stand, se encuentra con el Optimist y con nosotros, que los invitamos a pasar y a introducirlos a lo que es la náutica e invitarlos a empezar a navegar en nuestro club. O a hacer alguna actividad, ya sea nado o sub, cualquier actividad referida al mar. Para que nos cuenten, ¿qué días, en qué horarios, cómo hacemos para saber si queremos empezar esta actividad? ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿En las redes? Bueno, en cuanto a redes, tenemos el Instagram y el Facebook del Náutico, que es Club Náutico Espora Oficial. Y nosotros entrenamos todo el año, entrenamos los sábados en distintos niveles. Nosotros que somos de avanzados, entrenamos de dos y media a cinco y media. Pero hay distintos niveles, como te conté, está Escuelita 1 y Escuelita 2, que son las clases por donde solés empezar y ahí está la movida. Pero, bueno, a medida que vas pasando, también pasás avanzado, que es nuestra clase. En verano tenemos un método que es más intensivo. Estamos entrenando tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Y quizás los sábados o domingos, si está lindo, también podemos entrenar. Pero en verano es bastante intensivo en comparación al resto del año que se entrena una vez, como te conté. El reto está más que nada en invierno, porque en invierno el frío, claro, la temperatura, el frío, medio que imposibilita venir. Pero nosotros igual venimos porque, claro, y aparte hay que entrenar y tenemos una meta. Así que, como representamos al club, la idea es nunca dejar de entrenar para poder mejorar siempre, constantemente. En cuanto a eso, quería que me cuenten un poco sobre las competencias. Hay competencias de esto a nivel nacional, provincial, regional. ¿Cómo es competir con este deporte que es novedoso, que es vistoso para la gente? Bueno, más que nada, nosotros competimos a nivel provincial, que se realizan distintos eventos, generalmente acá en la localidad de Comodoro, otras veces puede ser en Radatili, también puede ser en Madrid. Pero también tenemos otros campeonatos que son afuera de la provincia, como Bariloche, también vamos a Villa Langostura. En mi caso, en 2019, fui al Argentino de Láser, que fue realizado en Buenos Aires, Quilmes. Y también en 2018, que fue realizado en el Diage Club Bariloche. Que fue muy buena experiencia y era mi primer campeonato a nivel fuera de la provincia. ¿Vos, Renzo, contá algo? Ah, bueno, nuestras competencias, sí, son en diferentes canchas, como le decimos a nuestros, por así decirlo, circuitos de navegación. Bueno, es difícil poder adaptarse a las condiciones climáticas de otros lugares. Por ejemplo, nosotros acá navegamos con mucho viento. Vas a Buenos Aires, te encontrarás con que está completamente tranquilo. Y, bueno, hay que desarrollar la técnica. Lo mismo en lagos, que el barco flota menos, porque no es salado. La presencia de la zona en el mar es el que el barco flote más y se desplace de una forma completamente diferente. Así que, bueno, hay que saber adaptarse a las canchas. Bueno, muchas gracias por acceder a la entrevista y los invitamos a que sigan recorriendo la Expo Deportes. ¡Gracias!